Un estruendo me sacó De la rutina en la que voy Pasos ciegos que ahora ven El lugar en donde estoy Dime entonces ¿Cuándo fue que me habitó al dolor? Y a ver todo si yo Aceptar ganó el mejor postor A empezar sabiendo que hay final A entender las cosas como están Borrar lo que sentí Y dejar todo así ¿Cuántas cosas yo quisiera ver cambiar? Al saber la vida es una y nada más Combinar los sueños con la realidad Pero sigo aquí, me he perdido en mí, me he perdido en mí Causas que nunca serán Que ambicionan la verdad Miedo de no llegar a ser Lo que pretenden los demás Saber lo que es amar Y dejar todo igual Cuántas cosas yo quisiera ver cambiar Al saber la vida es una y nada más Combinar los sueños con la realidad Pero sigo aquí, me he perdido en mí Perdido en mí Perdido en mí Perdido en mí ¿Cuántas cosas yo quisiera ver cambiar? Al saber la vida es una y nada más Combinar los sueños con la realidad Pero sigo aquí, voy perdido en mí, voy perdido en mí Oh, 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 na-na-na-na-na-na Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh